Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos Hero Ring, la predicción de Thunder, el mazo de campaña, esto es una campaña para el Hero Ring Es decir que tenéis que tener el básico para poder jugar a este Las partidas son 90 minutos, es un poco más largo que el juego básico Y es de 1 a 5 jugadores y 12 años o más Es decir que es un juego totalmente cooperativo en el que nos tendremos que enfrentar a un villano Vamos a ver el contenido y ahora pasar a explicar algunas cosillas Bueno, lo primero que tenemos es dos manuales Porque uno es el manual de reglas, que es este de aquí Es un manual extensito, pero está muy bien explicado Tiene mucha dificultad, además te hace un resumen de las cartas que hay y tal Y como están distribuidas y demás Este manual te explica como usar las cartas de la caja básica aquí Aparte de que necesitas la caja básica, claro, también te lo dice Te dice que cartas tienes que sustituir porque hay algunas cartas que tienes que sustituir Para jugar a esto también decir que necesitas un mazo de... Un sobre de esto de personajes, ¿vale? Es necesario Así que ahí está el reglamento Y lo siguiente que ya tenemos es el libro de aventuras, ¿vale? Este es el libro que voy a mostrar algunas cosas porque es muy narrativo Es como un... Escoge tu propia aventura Va a lo largo de tres partidas Y cada partida tienes que escoger una opción u otra Y ahí llegarás a un final, un desenlace único Bueno, único Se te puede repetir en un momento dado, ¿vale? Pero sí que es verdad que tiene algo de rejugabilidad, ¿vale? Aunque sepas cómo son las cartas y tal El juego es muy difícil Y posiblemente mueras más de una vez Y tengas que volver a repetir, ¿vale? Lo siguiente que tenemos aquí son las cartas de los amos Que son cartas grandes Esta no sé si hay fundas Voy un momento a ver si consigo aquí Creo que no hay fundas de estas A ver Bueno, si acaso... Las más grandes que son las de Dixie Sí, las de Dixie puede que sean para estas de aquí, ¿vale? Son unas cuantas cartas de amo Que son unas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho amos Y cada amo pues es totalmente distinto Tienen dos niveles de dificultad En un momento dado de la partida el amo podrá evolucionar Y será mucho más difícil de derrotar, ¿vale? Ahí, como digo, unos cuantos Luego tenemos cartas ya de tamaño... Tamaño euro, creo que son A ver Voy a mirarlas Ahí serán euros O será ocean A ver Sí, son ocean Vale Vamos a dejar esto por ahí Y a ver Estas de aquí Sí Son ocean, ¿vale? Quedan muy bien Fundadas Y ahora os contaré Qué cartas son ¿Vale? Porque hay un total de... Doscientas creo que son O algo así ¿No es? Os digo Ciento cincuenta cartas, ¿vale? Son ciento cincuenta cartas Tamaño ocean, ¿vale? Y bueno Lo que voy a pasar a explicar Van a ser los distintos tipos de cartas ¿Vale? Que tenemos para cada Para cada Personaje ¿Vale? Tenemos estas de aquí Que son del mago ¿Vale? Son habilidades Son objetos Y cosas así ¿Vale? También tenemos Aumentos de vida ¿Vale? Que si os fijáis Pues tienen Por los dos lados Tiene un más cinco Y si lo compras otra vez Tiene un más diez Tenemos habilidades Especiales Estas son Creo que son Sí, esta es habilidad De campaña ¿Vale? A ver si consigo Que se enfoque Para que podáis leer Esta parte de aquí ¿Vale? Que Por el otro lado Es una habilidad Para jugador Contra jugador ¿Vale? Porque una vez termine Puedes intentar Pues pelearte Con el otro héroe Que haya jugado O con los otros héroes ¿Vale? Nada, tenemos un montón De habilidades Del mago En este caso Aquí arriba Te marca Cuántos puntos De experiencia Necesita para Comprarte Dichas habilidades En el caso De la vida Son un punto Y si te quieres Comprar esta Son dos puntos ¿Vale? Luego pues Te van muchas habilidades 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 Pericias También hay Y lo otro Son cuatro armas Que esto es igual Para cada jugador O sea Cada personaje Perdón Son cuatro armas Que O sea Cuatro armas Cuatro objetos También pueden ser O cuatro hechizos especiales ¿Vale? Que tienen el reverso De Hero Rhymes Y se añadirán Al mazo ¿Vale? Esto en la partida Hay un momento En el que El personaje Adquiere uno De estos objetos Y lo tiene que añadir A su mazo Pues son varitas En el caso Del mago ¿Vale? Son varitas Amuletos Báculo O Otro báculo Distinto ¿Vale? Y te dan unos beneficios Además te dice Que tienes que sustituir Un objeto Para añadir esto A tu mazo ¿Vale? Luego tenemos También lo mismo Pero con el del guerrero Vamos a mostrarlo rápido Para que veáis Que he llegado a un punto También tiene sus armas ¿Vale? Distintas armas Siguiendo con el explorador Lo mismo También tiene sus habilidades Sus pericias Sus armas ¿Vale? Especiales Tenemos al clérigo Que por aquí pues tenemos Más habilidades Más pericias Y objetos también Que adquiere el clérigo Y en el otro mazo Si no me equivoco En la parte de abajo Tiene que estar En la parte de aquí Vamos a dejarlo a un lado Esto de aquí Tenemos al ladrón También todos tienen Tienen distintos puntos de vida O sea Dan distintas puntuaciones de vida Porque dependiendo del personaje Tiene más vida O menos ¿Vale? Habilidades Que lo mismo Habilidades de campaña Y habilidades de De juego a contrajugador Contrabilidades Pericias Y la misma distribución De los otros ¿Vale? Paso rápido Objetos Digo que a mí Hero Ring me encanta Porque los dibujos Me gustan mucho Así que es verdad Que hay algunas Cartas que son difíciles De entender ¿Vale? Si veo que el vídeo Es muy apoyado Intentaré explicarlo Lo mejor que pueda ¿Vale? Y tenemos algunas Cartas especiales ¿Vale? Que son las que dan Los villanos finales ¿Vale? Estas ya son Cartas tochas Bueno Por último Tenemos también Las cartas de maestría Si os interesa Que os explique este Comentádmelo en el vídeo O darle mucho Mucho apoyo a él Y haré un vídeo Explicando el juego Y seguramente Hagamos una campaña O algunas partiditas ¿Vale? Estas son las cartas De maestría Con esto es con lo que Sube el amo ¿Vale? Cada amo Te lo marca Fijaros Que aquí Debajo del Debajo del número este Que es uno Te dice Hay tres Tres iconos Bueno Como tres Tres rombos ¿Vale? Este amo en particular Evolucía O sea Subiría de nivel Cuando tuviera Tres cartas de maestría Da igual los colores Y tal ¿Vale? En cambio Este de aquí Subiría cuando tuviera Dos cartas de maestría ¿Vale? Estas son las cartas de maestría Que se barajan Y además te especifica muy bien En las reglas Cómo ponerlas ¿Vale? Tenemos las cartas Del escenario 1 Fijaros que A ver Voy a hacer un zoom Para mostrar bien Estas cartas Aquí Hay un 1 ¿Vale? En una especie de De icono extraño ¿Vale? Aquí hay un 1 Que Estos son de Del Del primer escenario ¿Vale? Te dicen cuántas cartas Tienen que coger Y demás Luego tenemos aquí Un 2 Que son del segundo escenario Aquí Fijaros Y fijaros los dibujos Y tal ¿Vale? Estas son cartas Que no van en el Mazo de compra ¿Vale? Estas son cartas Que son del Amos Y son cartas Que tiene para Para poner difícil La partida ¿Vale? El Amos lo que hace Es que juega estas cartas Y en función De lo que esté pasando Pues te putea De una forma u otra ¿Vale? Luego tenemos Las del nivel 3 Que estas ya son Las de final ¿Vale? Y Aquí Hay unas cuantas ¿Vale? Tenemos diablillos Hay de todo ¿Vale? Y por última Tenemos ya A ver Espérate Que me creo que he puesto Sí Estas de aquí Que son las E Que son las del escenario Que estas se tienen que barajar X cartas Dependiendo en función Del número de jugadores Que haya Estas cartas Hay algunas muy Muy chungas Porque por ejemplo Esta de aquí Es que te causa 10 puntos de daño O sea Directamente Esta carta te hace 10 puntos de daño Que dependiendo incluso De Amos Te puede llegar a hacer Más daño ¿Vale? Y estas son Son chungas No de las peores Lo que te digo Bueno Y por último Tenemos unos elixires Que se consiguen A lo largo de la partida Y se utilizan En un momento dado Del escenario Y si no lo utilizan Lo pierde ¿Vale? Estos son para usarlos Son elixires Este te da vida Este te da ataque Este creo que te hacía Robar una carta Si, robas una carta Y seguidamente Dejaste una carta El blanco Es que puedes sacrificar Una carta de tu mano ¿De tu mano? Si, de tu mano Sería para limpiarte Un poco el mazo Y este creo que te da Moneda O que no Este que te cuesta La siguiente carta que compres Te cuesta uno Bueno Distintos elixires Bueno pues esto Es lo que trae Es el Hero Ring La predicción de Thunder Yo ya os digo Si os interesa mucho Os subiré Un Como jugar Del Hero Ring O de este mismo Y nada Recordad Si queréis alguna pregunta O alguna duda Que tengáis del juego Pasad por las redes sociales O preguntad aquí En el vídeo E intentaremos responder Lo más pronto posible Y recordad Suscribiros Y dadle un buen like Nos vemos en la próxima Adiós Adiós